Hey peña, os cuento. Todos estamos de acuerdo en que si eres Bertomeu, presidente del Barcelona, y no eres capaz de retener a Messi, pues el Barça tiene más complicado en ganar la Champions. Si además tienes entrenador a Koeman, que te la lía con todo el mundo, y no cesas a Koeman, pues igual acabas dimitiendo todo. En esta historia, Bertomeu es casado, Koeman es de Gea, y Messi es la tita Ayuso. Así que vamos con lo de la Ayuso. Tengo que decir una cosa, este vídeo lo estoy grabando el lunes por la mañana, así que igual cuando vosotros lo estéis viendo, el presidente del PP es Putin. Me flipa con todo el jaleo que tienen los políticos, como todavía les queda tiempo para preocuparse por los ciudadanos. Son una raza superior, tienen el sueldo más que merecido. El caso es que desde el Partido Popular, desde Génova, de los que mandan del partido a nivel nacional, sospechaban de que igual la tita Ayuso había concedido un contrato de venta de mascarillas a una empresa vinculada al hermano de Ayuso y que el hermano de Ayuso se había llevado una comisión. De hecho, cifraron la comisión en 286.000 euros. Y esto a la tita Ayuso le sentó regular tirando a mal. Y dijo que como no podían con ella, iban contra la familia. Ojito que el Partido Popular le abrió un expediente a la tita Ayuso, eh. Abrió un expediente, como a mí en el instituto. El caso es que Ayuso salió explicando la movida. Y dijo que la comisión no era de 286.000, sino de 55.000. Que las otras comisiones, que eran de tres pagos, que ella eso no lo iba a explicar de nada. Porque eso eran pirulillas de su hermano. Y las pirulillas de su hermano son de su hermano. El caso es que sacó un contrato donde explicaba que el precio de las mascarillas estaba más o menos en el precio habitual en ese momento. Y que las otras facturas eran de movidas de su hermano que nada tenían que ver con la comunidad de Madrid. Y es más, explicó que no era una comisión, sino que el hermano había gestionado lo de las mascarillas y había hecho un trabajo para que las mascarillas llegasen aquí. Que no era comisión. Que se ve que las había traído él. No me pregunto muy bien cómo, si se fue con bolsas allá a China, las trajo. No sé. Pero que las trajo él. Que no era una comisión. Como también es muy importante destacar que en aquel momento no había material sanitario. Esto es muy importante. Igual se os ha olvidado. Pero acordaos que había que cambiarse las mascarillas cada cuatro horas. Y no había. Porque hubo un momento en el que había que cambiarse las cada cuatro horas. Que se os ha olvidado, seguro. Pero había que cambiarse las cada cuatro horas. Ahora ves a peña por ahí que va con mascarillas vintage. Mascarillas de Cuéntame, pero de los primeros capítulos. Fua. Que lo ves y dices, tienes COVID gran reserva. Ahí en la mascarilla guardado. Posos de COVID gran reserva. Pero en aquel entonces no había material sanitario. Los contratos eran vía libre. Se asignaban a dedo. Y pasó lo que pasó. Le ha pasado a Ayuso. Colau sigue imputada por una cosa parecida. Incluso Ábalos o Illa estuvieron vinculados a compra de material sanitario de manera sospechosa. Que yo simplemente tengo que decir una cosa en esto. O te parecen mal todos o te parecen bien todos. Pero lo que no puede ser es que estés criticando el de Ayuso y te parezca bien lo de Ábalos y lo de Illa y lo de Colau. O estés criticando a Ábalos, a Colau y a Illa y no a Ayuso. En fin, momento excepcional. Se compró material sanitario como se compró y probablemente haya que investigarlo. Pero en una situación de emergencia yo también veo normal que tú recurras a la gente de confianza. Me da igual si es de derechas o de izquierdas. Y luego otra historia que se dice por ahí que es que la empresa a la que se le dio el contrato que no tenía experiencia con lo de traer material sanitario y tal. Digo bueno, es verdad. Pero en plena pandemia muchas empresas cambiaron sus negocios para poder tirar para adelante. Yo tengo dos colegas que uno vendía palillos para los oídos y el otro test de embarazos. Y se juntaron, se fusionaron y se pusieron a vender PCRs. Por eso te ibas a hacer un test del COVID y te sabías que estabas embarazado. Es por eso. A 75 euros los pesos. Bueno, el caso. Que parece ser que el Partido Popular contrató a detectives para espiar a la tita Ayuso. Y ojito que según dicen, un detective avisó a Ayuso de que le pidieron espiar a su familia desde una empresa municipal. No me digas que encima el espionaje aún lo hemos pagado entre todos. Es que... Luego salió De Gea desmintiendo la información que afirmaba que habían encargado un espionaje. Automáticamente Almeida desvinculándose y diciendo que si eso era verdad que cesaría a quien tocase cesar. Y un rato después, dimite a Ángel Carromero, supuesto cerebro de la trama que investigó al entorno de Ayuso. Que digo, cuando el río suena, agua lleva. Los del PP son unos fenómenos con estas cosas, la verdad. Como se montó la que se montó, De Gea y Casado dicen, necesitamos apoyos. Y encargan a Alberto Casero que llamase a los cargos del PP para que apoyasen a Casado. Alberto Casero, no sé si os acordáis, es el que le tenía que dar al no. Y le digo que sí, dos veces. Que yo cuando vi que era el encargado de llamar, digo, verás, 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 como acaba llamando al hormiguero. Tres días estuve viendo yo al hormiguero. Digo, ahora cuando hacen lo del sorteo ese, lo recoge Casero. Dime, Pablo, dime. ¿Puedes apoyar a la tita Ayuso? Ah, no, no era así. Bueno, da igual. ¿Cómo salía la que se montó? Que salió José María Aznar, el del Padre, ¿os acordáis? Diciendo que la situación en Ucrania es mejor que en el PP. Es que estaba todo el mundo flipando, eh. Beautiful Peter salió diciendo, ¿qué hacéis, tío? Pero si os tenéis que pegar contra mí, no contra vosotros mismos. El gobierno mira a Estupefacto como la crisis del PP le deja libre el centro. Feijo, que es el activo premium que tiene ahora mismo el Partido Popular, dijo, el manejo de ese conflicto ha sido completamente desacertado. Por no decir, la estáis liando premium, primo. Y Abascal, que es uno de los más beneficiados, guardaba silencio. Abascal evita hacer sangre con la crisis del PP. Guarda silencio. Lo que es malo para España es malo para Vox. Yo creo que Abascal estaba diciendo, como se pueda, fichamos a Messi y lo petamos en la Champions. Con todo este pastel, Casado empezó a reflexionar. Llamó a Ayuso en una reunión secreta y le quitó el expediente que le había abierto a cambio de que Ayuso negase el espionaje. Pero la tita Ayuso dijo, me vais a comer todo el... Bueno, no lo dijo así, pues más o menos. Dijo que la reunión secreta con Casado para tratar de devolver la paz al PP había sido infructuosa. La peña salió a la calle a apoyar a Ayuso. Ayuso sí, Casado no. Manifaz Premium apoyando a Ayuso. Y Casado ha tenido que convocar un comité de urgencia para ver cómo gestiona la película. Bien, esa es la movida del PP a día de hoy. Yo he hecho mi propio CIS de la movida. Y según mi CIS, que dice, hombre Rubén, pero tu CIS no tiene ningún tipo de validez. Digo, bueno, es más barato que el de Tezanos. Tampoco es que el de Tezanos acierte así mucho siempre y mucho no acierta. En el mío han votado casi 4.000 personas y el 89% cree que va a dimitir Pablo Casado. Pero bueno, esto lo cuento en otro vídeo, donde también explico a quién beneficia más esta movida. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, like, comentar, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Porse, que amón! ¡Gracias!